Cinelatino presenta a Oscar Jaenada como Cantinflas. Y hubo chatos, ¿cómo la ven desde ahí? Acompañado de un elenco estelar de actores. ¿Tampoco se iban a poner a echar balazos sin mí? No fue fácil evitarlo. ¿Que no me reconoces o qué? Será la mayor y más divertida película de la historia. ¡Ahí está la cosa! Y ahí está el detalle, sí señor. Cantinflas, domingo 9 de abril, 11.10 p.m. Este 8.10 pacífico, por Cinelatino. ¡Gracias!